¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de la franquicia Maliuponi y precisamente de la franquicia de las Equestria Girls y más precisamente de la sublínea Equestria Girls Mini y bueno de hecho ahora en esta ocasión la muñeca que vamos a revisar será una que he estado anhelando conseguir desde hace mucho tiempo y ya me queda una sola muñeca en versión playa de Equestria Girls Mini y que también quiero revisar que es la cual es precisamente Applejack que espero poder conseguirla más adelante y bueno ahora la muñeca que en esta ocasión vamos a revisar será a Equestria Girls Mini Maliuponi Equestria Girls Mini Radity Relaxing Beach bueno primero que nada estos accesorios los vamos los vamos a hacer a un lado hasta que yo los vuelva a mostrar más adelante y bueno vamos a empezar primero por la muñeca y bueno bueno acá pueden ver a esta rarity bueno como todos sabemos rarity es la representante tanto en la magia en la mitad como en Equestria Girls del elemento de la generosidad precisamente y bueno como todos sabemos también es una fanática de la moda y del buen vestir como todos sabemos y bueno 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 y acá podemos verla podemos ver que bueno podemos ver que su pelo es de color morado podemos ver que tiene sus simuladas sus orejas de pony en color blanco al igual que su piel bueno podemos ver que están simulados simuladas las pestañas en color morado los ojos también están simulados en color azul al igual que los labios los labios la boca que están simulados en color magenta y también está moldeada la nariz también bueno podemos ver que sus brazos sus brazos precisamente tienen articulación completa pero no nos giran bastante porque no se mueven bastante porque los rizos de su cabello le estorban y bueno y podemos ver que también tiene articulación en los codos bueno podemos ver que tiene podemos ver ahí la parte la parte del torso de su de su traje de baño y podemos ver que en el centro del mismo en el centro de la misma prenda podemos ver que tiene un diamante una gema en color en color celeste y podemos ver que su podemos ver que el adorno decorativo que tiene acá en su cabello también es un diamante es una gema bueno podemos ver que también están simulados sus rizos muy muy bonito y podemos ver bueno podemos ver que su falda es transparente de plástico transparente se la vamos a ver que la parte de 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 abajo de su traje de baño y bueno podemos ver que sus sandalias son en color dorado muy 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 bonita esta figura bueno y ahora vamos a ponerle vamos a abrocharle su falda esto si va a demorar un poco porque me va a costar bueno al final no me costó nada muy 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 bonita esta figura podemos ver que bueno y podemos ver también vamos a apartarlo un poco de su base podemos ver que tiene articulación también en sus rodillas los también tienen articulación completa en sus piernas bueno podemos ver que bueno la otra rodilla también tiene articulación bueno podemos ver que bueno la cabeza también tiene articulación completa pero al igual que los brazos que lo que a los brazos al igual que los brazos la forma de su de su cabello le estorba así que no gira no puede girar completamente por eso bueno y lamentablemente se me volvió a salir la casi se me vuelve a salir la a salir la falda vamos a hacerle unos ajustes para que no se caiga para que esté completamente derecha y bueno ahora vamos a continuación a hacerles unos comparativos con otras con las otras secuestras mini que tengo aquí tenemos una comparación triple con mis otras con no con mis otras figuras de las equestrackers mini a trixi lula moon twilight sparkle o say twi y a sunset chimer podemos ver que mucha diferencia entre estas cuatro muñecas no hay mucha no hay mucha como ustedes pueden apreciar entre estas mismas figuras las vamos a regresar a sus a sus respectivos lugares y ahora vamos vamos a continuación a hacer otro con otro con otro comparativo más bueno acá está en un comparativo aquí por un lado pinky pie por un lado pinky pie y fluttershy también en versión playa también tenemos aquí mi otra rarity de quest hackers mini y y por otro lado apple jack bueno podemos ver que entre estas cuatro muñecas tampoco hay mucha diferencia como ustedes pueden apreciar todas son del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno ahora a continuación las vamos a las vamos a apartar y la vamos a colocar en sus respectivos lugares se le cayó un sombrero a mi a una de mis muñecas pero no importa luego se lo luego se lo luego lo busco y se lo vuelvo a poner y ahora vamos a continuación a sacar perdón me llevé a la perdón me llevé por accidente a la a la a la figura que estoy revisando ahora disculpen por eso y ahora vamos a compararla con mis versiones de de la magia la amistad aquí tenemos a la versión parlante mis rarity la versión me impone y la versión de la película 2017 bueno y acá es bueno esta tiene mucha más diferencia de tamaño que estas otras tres como ustedes pueden apreciar esta se ve más grande que estas otras tres muñecas que tampoco hay mucha diferencia de tamaño bueno ahora las vamos a hacer a un lado y las vamos a volver a colocar a colocar en sus respectivos lugares y ahora vamos ahora sí vamos a vamos a poner vamos a mostrarle vamos a les voy a mostrar a continuación sus accesorios bueno acá podemos ver su silla de playa como ver que tiene esta bandeja en que bueno la vamos a la vamos a instalar a continuación vamos a ponerle aquí su 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 coco de jugo su su envase su envase de de jugo también podemos ver que tiene también esta esta es una vamos a ponerle aquí su su copa con su aquí vamos a ponerle a continuación su copa su copa también de jugo bueno la vamos a colocar su coco perdón se me cayó un accesorio luego lo recojo le vamos a la vamos a acostar ahí en su silla de playa vamos a vamos a volver a colocar su coco bueno acá está su su bolsito de mimbre y podemos ver acá su libro bueno podemos ver que es si no me equivoco creo que esta es juniper montage bueno es un cuento ficticio que no sé cuál es podemos ver que se puede abrir y podemos ver hay unas notas y podemos ver hay un dibujo el dibujo de un corazón con una flecha bueno y ahí podemos ver también ahí podemos ver también el logotipo de la de cuestra girls bueno vamos a guardarlo aquí en su en su bolso de mimbre y aquí podemos ver a su mejor amigo el perro spike bueno de hecho estoy pensando en comprarme una figura de vinilo de spike el dragón de la magia la amistad y además bueno y podemos ver que el perro spike tiene ahí su su trébol para darle aire a rarity y bueno y ahí podemos ver a rarity reunida con todos sus otros accesorios incluido a su mejor amigo el perro spike como sabemos spike también es el mejor amigo de rarity en la magia la amistad y además podemos verla ahí como yo ya dije con su con su con su hoja de trébol para darle aire fresco a rarity su mejor amiga y bueno ahí podemos verla ahí acostada en su silla ahí con un como yo ya le dije con su con un con su copa de jugo en la mano con su jugo de coco con su coco de jugo y su envase jugo en la bandeja con su bolso de mimbre con un con su diario con su así es con su diario de vida con su libro dentro del mismo y bueno bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de maliuponi a los fanáticos de quest trackers también se los recomiendo 100% a todos los bronis también se los voy a recomendar 100% y a las pegasyster por supuesto también se los recomiendo 100% y bueno y me costó esta figura bueno esta figura estaba en oferta en otra juguetería acá en santiago de chile precisamente también en santiago centro estaba en oferta esta figura costaba si no me equivoco su precio original era 19.990 pero estaba 9.990 según la oferta y bueno y me encantó también demasiado desde la primera vez que vi esta figura y por eso yo siempre la he querido y bueno y además la próxima figura que en algún momento quisiera comprar es a la versión de playa de applejack espero poder encontrarla en el persa bio bio cuando lo abran una vez que termine el desconfinamiento los fines de semana acá en santiago y bueno y además también espero en ese momento también adquirir figuras de pony life que espero que también hayan disponible en el persa bio bio en cualquier otra juguetería especializada alguna que otra figura de pony life y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto comentar dar su me gusta suscribirse a tf coyote f1 también de activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao